saludos y sean bienvenidos a su canal de hecho view bueno en el vídeo de hoy vamos a hacer una comparación sobre el iphone 11 pro versus el iphone 12 normal cuál deberíamos comprar con respecto a las características precios y sobre todo lo que tú buscas en un dispositivo vamos a comenzar por el punto cero cuando fueron lanzados ambos dispositivos a lo que cabe sacar es que la versión 2 es la versión un poquito más básica por otro lado el 11 pro es una generación anterior pero como que ciertas características que aún siendo el iphone 12 un poquito superior con respecto al año y cuando avanzado tiene cosas mejores cosas que son a medias vamos a hacer una comparación y cuál deberías comprar vamos a comenzar por el punto cero cuando fue lanzado ambos dispositivos bueno el iphone 11 pro avanzado a finales de 2019 por otro lado la siguiente generación fue lanzada en 2020 con ciertas características como que muy distintivas en primer lugar el iphone 11 pro tiene una pantalla de 5.8 pulgadas a mi parecer el iphone s iphone este último tiene una característica a mí me gusta bastante que es la potencia contenida con respecto al tamaño por otro lado el iphone 12 tiene una pantalla en ser como una pulgada otra que también tiene un tamaño bastante bueno a mi parecer el iphone 11 pro es un poquito más pequeño en la proporción a la pantalla pero el iphone 12 tiene como que se ve aún más grande porque la relación con respecto a los bordes lo hace más ver más grande aunque prácticamente sean la misma pantalla 6,1 y 5.8 pulgadas por el lado otras características que hace como que diferenciador sobre el mismo dispositivo o ambos es que el iphone 12 tiene el bionic a 14 como procesador mientras que el iphone 11 pro tiene el bionic a 13 como que la generación anterior pero lo compensa eso como que el procesador como que la versión pro y frente a esos dos dos bueno lo principal es que la memoria ram que cuentan camp ambos dispositivos el iphone 11 pro cuenta con 4 gb de memoria ram con diferentes almacenamientos 64 256 512 gb de almacenamiento yo recomendaría la presión de 256 a partir de ese es como que la mejor por otro lado el almacenamiento del iphone 11 del iphone 12 es un poquito como que más superior aquí podríamos encontrarlo de 128 256 y 512 gb de almacenamiento pero qué pasa otra cosa que se da a característica como que muy a reflejar son las cámaras principales el iphone 11 pro cuenta con tres cámaras principales un white de 12 megapíxeles con un dual pixel que el dual pixel es una tecnología que tiene samsung y otras compañías que es como que el doble del sensor o sea si es el 12 con el golpe que serían 24 por otro lado cuenta con un telefoto de 12 megapíxeles y también un mucha white a lo que cabe sacar es que el iphone 12 normal cuenta con dos principales que es una uno de dos el principal un white también con la tecnología de dual pixel y por otro lado también un telefoto que es como que también el mismo pero con 12 megapíxeles es como que un proceso normal uno que tiene un como que un rango amplio y el ultra wire es como que el x5 las fotos que se vean un poquito más redondas con un mayor rango de dirección o mejor dicho de ángulo es el x5 el cursor 0.5 que es el sensor mucho más grande por lado las formas de grabación de la imagen 12 11 pro cuenta con 4k 24 60 30 60 el punto por el segundo otro lado por hd 30 60 120 y 240 soportando hdr por un lado en el iphone 12 aunque sea una generación posterior no podemos grabar a 4k simplemente grabamos a 2 a 2160 60 fotos cuadros por segundo perdón eso es como que en dos camas o menos 30 60 y 60 fotos cuadros no llegado a 4k por otro lado podríamos grabar a por hd de 30 y 60 a mi parecer el iphone 12 normal va limitado con respecto a grabar aquí la cámara de siempre y sigue siendo de 12 píxeles en ambos dispositivos pero qué pasa en la cámara de selfie del iphone 12 es que no podemos grabar a 4k en la cámara de selfie en otros sí en el otro en el iphone 11 pro sí que otras cosas se podría dar de sacar pero que hay cosas que el iphone 11 pero no tiene la iphone 11 pro no soporta 5g aunque no sea una característica que se dé a reflejar tanto hoy en día pero eso es lo que se da de sacar si quieres usar el dispositivo a un largo tiempo más a un largo tiempo más o menos decirlo con respecto a otras cosas aquí soportamos ambas cosas como en la resistencia al agua el polvo y veces 18 aunque apple no lo certifica lo tiene que otras cosas la batería del iphone 11 pro haya lo que se da de sacar es como que la batería del iphone 11 pro ese 3046 miliamperes por otro lado el iphone 12 pro cuenta con una batería un poquito más pequeña pero que se da como que por respecto al uso que nos vemos y otro punto que se da de sacar es que el iphone 11 pro 12 pro normal perdón tiene un poquito menos de tiempo y tecnologías un poquito más avanzadas otro punto que se da de sacar es la versión del 6 y de la versión del país hay de la iphone 11 pro es un poquito inferior por otro lado eso quiere decir que va a ser un poquito más rápido otra cosa que se da de sacar siempre es el tema de los costos pero con respecto a las configuraciones de las cámaras por ejemplo también el procesador la principalmente la pantalla de la pantalla del iphone 12 uso un poquito superior pero hay ciertas características como por ejemplo la batería del iphone 11 pro es un poquito más alta que la depresión del iphone 12 y otras cosas a mi parecer la tecnología que se emplea en el iphone 12 se ve aún mucho mejor que hay con 12 11 pero por otro lado el tema de la batería el tema la batería siempre el iphone 12 pro al ser un dispositivo que le exige más a la batería pueda que dure menos pero eso va a depender con respecto al uso a las condiciones y también hasta la temperatura que es eso que esté en tu medio ambiente ya teniendo en cuenta esto temas de batería pantalla almacenamiento memoria ram procesador los materiales que son en ambos dispositivos aluminio cristal en ambas partes ya teniendo en cuenta esto cuál recomendaría con respecto a las cámaras aunque en hardware va un poquito limitado por el software del iphone 12 el renderizado es un poquito mejor por acá hay condiciones de las cámaras como ejemplo grabar a 4k que el iphone 12 no lo tiene si esto no es limitación yo me iría más por el iphone 12 porque tiene un mejor aspecto el iphone 11 pro tiene un aspecto del parecido al iphone xr si es la apariencia me iría más por el iphone 12 si es características de cámara iphone 12 11 pero dependiendo lo que busques vas a usar el dispositivo a lo que quieres gracias por ver el vídeo